¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Acaba de iniciar el Winner Pass número 46 y a continuación vamos a analizar todo lo que trae Bueno, vamos a ver qué onda con este Winner Pass de Puck Mobile Lite Winner Pass. Welcome to Winner Pass Bueno, iniciamos. Bueno, acá tenemos en el nivel 1. ¡Wow! Este conjunto está muy piola, la verdad. Conjunto de País de las Maravillas. Le dice al País de las Maravillas. ¡Ja! Está muy bueno, la verdad. Me gusta mucho. Y tenemos un emoticón de Baile de Me Gusta, nivel 2, nivel 3. Para aquellas nuevas personas que se piensan comprar este Winner Pass 46 Les recomiendo que no se gasten los veces porque cuando llegan al nivel 50 y recolecten todo, van a poder comprar el siguiente Royal Pass. Así que, literal, va a ser infinito si es que no se lo llegan a gastar. Mejor no se los gasten. Son sagrados estos veces. Nivel 5. Tenemos un marco de maestro de graffiti. Creo que están empezando a meter los marquitos, si no estoy mal. Pero, acá tenemos arriba en el pase gratuito, tenemos las gafas de esquiador deslumbrante. Un elegante par de gafas para ver mejor bajo el sol, como lo pueden observar. Nivel 7. Nivel 8. Nivel 10. Acá tenemos la prenda de cabeza de agente Cactus. Eh, está más o menos. Me gusta el conjunto, la verdad. Está muy bonito. Nivel 12, nivel 13, 14. Acá tenemos en el pase ratito una skin de paracaídas de escenario magnífico. Y abajo tenemos un conjunto de Halo Púrpura. Nivel 17, 18, 19. Tenemos el monóculo del viajero. Y abajo tenemos una skin de la Bison Color Blaster. Lamentablemente no me lo deja verlo, pero bueno, es ese. De ahí. Nivel 21. Eh, en estas cajitas. Eh, caja de oro para decir uno de los siguientes. Tenemos la máscara de gafas de gas de Bestia Colorida. Y el conjunto de Bestia Colorida. Y la QBU de Cita de Juegos. Todo el set completo. Si es que llegan a abrir estas cajitas de acá. Nivel 23, 24, 25, 27. Relleno, relleno, relleno. Acá tenemos la capucha de Halo Púrpura. Está muy peor, la verdad. Y no me sale la mochila, amigo. ¿Qué onda? Mochila de Ángel de la Medianoche. No sé por qué, no sé por qué motivo. No me sale. Pero bueno. Se volvió esto. 31, 34. Acá tenemos tampoco el bendito casco. No me sale. Casco de error. Bien merecido ese casco de error. La verdad no sé por qué. No me sale. Las motos relleno, relleno. Más relleno. Acá tenemos una skin de AKM de Hola de Neón. Esto tampoco no me deja verlo. No sé por qué está bugueado esto. 42, 43, 44, 45. Tenemos un conjunto de agente de cactus. Anteriormente pudimos chequear el sombrero. Está todo completo. 47, 48, 49. En el pase de ratito tenemos un conjunto de pintor. Está piolo la verdad. Y más abajo en el pase élite tenemos una skin de motocicleta con sidecar de celebración animada. Esto de animado no tiene nada. Debe ser el graffiti que está ahí coloreado. Pero bueno, eso es todo lo que trae este Winner Pass número 46. Comenten qué les pareció, si lo piensan comprar o no. La verdad que está muy peor el conjunto de acá. Yo lo compraría por este conjunto nada más. Pero bueno, para mí está más o menos. Pero comenten, dejen sus comentarios si lo piensan comprar o no. O qué opinan al respecto de este Winner Pass. Y hasta acá el video amigos. Espero que les haya sido entretenido. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.